En BX Civil and Construction, nosotros trabajamos en familia. Nos tratan como personas, no nos tratan como trabajadores. Si alguien quiere venir a aplicar para esta compañía, a trabajar por la BX, es un muy buen lugar para trabajar. Hay buenos beneficios, mucho trabajo, buena paga y muy buen ambiente y mucha gente buena aquí de la que se puede aprender mucho. Busque San Humano a venir a trabajar, es una muy buena compañía. Se ayuda mucho la compañía y aprende rápido. Somos familia, somos personas que venimos a trabajar por el futuro de la compañía y por supuesto por nuestro propio futuro. Trabajo muy a gusto y anímense a aplicar aquí. Muy buena compañía, se la recomiendo. Nos tratamos de llevar bien con todos, para hacer el trabajo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!